A la espalda del pueblo de San Juanito, estamos enfocando el río Santa, este es el río Santa, para que ustedes se acuerden de este río, de este pueblo, San Juanito. Este es el pueblo de San Juanito, bueno y así seguimos grabando el río Santa, estos paisajes naturales del querido pueblo de Guadalupito, acá estamos enfocando ya, vamos a acercar un poco más la imagen, es el río, el Puente Santa, el Puente Santa, lo que divide a norte y sur, es una zona impresionante de este río, está cerca del pueblo de San Juanito. Gracias. Bueno entonces, ahora quiero presentarte a un hermano que también quiere saludarte en esta tarde, hoy estamos en San Juanito.